My grandson Attic has a big race today. Sí, en los carritos, qué lindo. Ay, mira qué lindo está. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ay, mira todos los carritos. Mira eso, tú. Sí, mi niño, sí. No te pegues tanto el carro. ¿A dónde van con este apuro? Ay, pero quién se le ocurre meterse en un deporte. ¿Qué hace así en los carritos así? A una velocidad. A mí me van a dar un patatú aquí. Ay, no. Ay, ojalá que se puso cinto. Ahí está con hambre, sin orinar. Ay, sobrevivió. Ay, menos mal. Ay, me van a dar un patatú. 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 CC por Antarctica Films Argentina